Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este piezo por delante no se ve nada. No voy a operar. 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 Por el cadáver. Verdad, claro. Esqueleto. Se me vaya haciendo ahora de sacarle a este hombre. A ver si... Las plantas estas... ¿Ves? ¿Está bien? Sí. Venga. Ya que es. No te caigas. Eso es. Grande Capitán América. Capitán. Muchos problemas no principal. Viamo a ir a la toma de bombas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se me ha atrapado en este! ¿No esperaba que hubiese tanta regeneración aquí? ¿Alguien a por ti, el Paddy? ¡Suscríbete! ¡Destruido! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! he conseguido muchas fichas, no pasa nada vale lejos sobre el 50% de fichas Vamos a hacer que me suba este hombre que ha quedado aquí, no quiere cruzar puerto. O sea, lo tengo. Aquí tenemos al nuevo capitán. Bien, seguimos avanzando en el barco. Vamos subiendo. Subiendo eufórica. Este sitio no es normal. Empezamos a cortar, continuar. Y vamos a seguir con el capitán América. ¿Esos son huevos gigantes? Bien. Hay que buscar una caja de venta. Vamos a mover aquí. ¿Esos son huevos ractos? Imagino que serán de la tierra salvada. Pero, ¿qué hacen aquí? No. 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 engo de darletoi a la porta del hombre. Claro, no apasó. Andamos al carácter. Ver seguridad seguida con el centro del otro. Vamos a hacer eso. Qu pivoti... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.